Dios es Padre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense amigos queridos. Entonces, llegamos a la tercera y última predicación en este retiro, las familias misioneras, y vamos a referirnos específicamente a lo que llamamos espacios para la misión. Bueno, es muy interesante y muy bello llegar a este tema, porque precisamente este domingo, es el domingo de las misiones, en el mes de octubre. Así que tenemos realmente una hermosa providencia, más que coincidencia, que nos invita a reconocer la dimensión misionera de toda la Iglesia. Yo quiero hacer una pequeña introducción aquí, sobre lo que significa la vida de los laicos en la Iglesia. Porque es algo que se ha clarificado bastante, a partir del Concilio Vaticano II. Podemos decir que de los grandes aportes del Concilio Vaticano II, fue precisamente traer luz sobre este tema. El laico, en la Iglesia, ¿qué? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su función propia? ¿Su misión propia? Y concretamente nos enseña la Constitución, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, nos enseña algo muy hermoso. Nos dice que lo propio de los laicos, es hacer presente el reinado de Cristo, en medio de las realidades de este mundo. Y es una aclaración, es una luz muy grande, es una luz muy bonita. Porque nos muestra que los religiosos tenemos una determinada misión, los sacerdotes tenemos una determinada misión, y los laicos tienen, ustedes amigos, tienen una misión. Vamos a repasar esa pequeña enseñanza, modo de introducción, y luego entramos de lleno a nuestro tema de los espacios para la misión. ¿Cuáles son esas funciones propias? ¿Qué es lo propio del sacerdote como tal? Lo propio del sacerdote, es hacer presente el misterio de Cristo cabeza, dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios no es una democracia, el pueblo de Dios no es una anarquía, el pueblo de Dios no se rige por mayorías, o no debe regirse por mayorías, a veces siempre está esa tentación. El pueblo de Dios, tiene una cabeza. Y la presencia sacramental, de ese misterio de Cristo cabeza, eso es exactamente lo que le corresponde al sacerdote. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? Mostrar a Cristo cabeza. Cristo cabeza en la autoridad, pero también en el servicio. Cristo cabeza en la misericordia, pero también en la doctrina. Cristo cabeza, que tiene solicitud por su cuerpo, como dice hermosamente el apóstol San Pablo, en el capítulo quinto de la carta a los Efesios. Allá nos enseña San Pablo, que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. De tal manera que lo que hizo Cristo por su esposa a la iglesia, eso tenemos que hacer los sacerdotes por la iglesia de Cristo. Eso es ser Cristo cabeza. Es autoridad, servicio, doctrina, misericordia y sobre todo es entrega, entrega a la esposa. Donde se entiende muy bien, porque lo más natural es que nosotros los sacerdotes no seamos personas casadas. No hay una incompatibilidad absoluta o de derecho divino, entre el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. No hay una imposibilidad. Pero, desde hace cerca de mil años, la iglesia católica en Occidente ha tenido la consigna de que el sacerdote ha de vivir el celibato. Y ese celibato sacerdotal, pues precisamente lo que está mostrando es esa entrega con corazón indiviso. Esa entrega con todo el corazón a la esposa que es la iglesia. Esa es la función del sacerdote. Entonces, el sacerdote muestra a Cristo cabeza. ¿Qué es lo propio de las religiosas y los religiosos? En el caso mío se da la situación de que yo soy a la vez religioso y sacerdote. Religioso significa aquí miembro de una comunidad religiosa. ¿Qué es lo propio de las religiosas y de nosotros los religiosos dentro de la iglesia? No somos parte de la jerarquía de la iglesia en cuanto a religiosos. Pero nosotros, los religiosos, sí somos testimonio de la santidad y del futuro de la iglesia. Es decir, que una religiosa se ve muy bien en el caso de una mujer consagrada. Una religiosa es una persona que está manifestando al mismo tiempo lo que es el llamado a la santidad y está manifestando lo que la iglesia será en el futuro. Porque con toda la grandeza que tiene el sacramento del matrimonio, temo decirles que el sacramento del matrimonio tiene fecha de vencimiento. Y se lo dicen el día del matrimonio, se le dicen hasta que la muerte los separe. O sea que el sacramento del matrimonio es un apoyo, es una ayuda, una ayuda magnífica que tiene su fuente en la gracia divina, es una ayuda para caminar santamente en esta tierra. Para quienes tienen esa vocación, por eso nuestra primera predicación fue sobre vocación, para quienes tienen esa vocación, el matrimonio es la manera de caminar en santidad en esta tierra. Muy bien. Pero, eso termina. En cambio la religiosa o el religioso que vive bien su vocación, está mostrando el llamado de la santidad, es decir, a preferir en todo a Dios, está mostrando el seguimiento de Cristo, es decir, su vida evoca en ciertos aspectos la manera como vivió Cristo en esta tierra, y el religioso está mostrando lo que será la iglesia en el futuro. Porque como enseña Cristo en el Evangelio, en ese futuro no habrá matrimonio. En ese futuro ni ellos se casarán, ni ellas se casarán. En el futuro seremos, dice Cristo, como ángeles de Dios, y nuestro único amor y adoración estará en Dios. Por supuesto que amando a Dios, amaremos con amor de caridad a los demás bienaventurados y a los santos ángeles. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Hacer presente el misterio de Cristo cabeza. ¿Qué es lo que hace la religiosa o el religioso? Eso manifiesta el misterio de santidad, el seguimiento de Cristo y el futuro de la iglesia. Y ahora viene la pregunta, ¿y el laico qué? Ah, pues el laico, como ya lo adelanté en mi respuesta, el laico trae el reinado de Cristo. ¿A dónde? A las realidades de este mundo. Si usted, por ejemplo, es un científico, usted lleva el reinado de Cristo al laboratorio. Si usted es un político, usted lleva el reinado de Cristo a la asamblea, al parlamento, al congreso. Si usted es un profesor de literatura, usted manifiesta el reinado de Cristo con sus alumnos. Si usted es una enfermera, usted muestra el reinado de Cristo en su manera de atender, en su testimonio personal, etc. Entonces, ¿qué es lo propio de los laicos? Manifestar y al mismo tiempo acrecentar el reinado de Cristo en todas las realidades de este mundo. Eso significa la cultura, la ciencia, el arte, la literatura, la política y, por supuesto, la familia. Esa es la introducción. ¿Qué debemos recordar en esta introducción? Los distintos roles de los distintos estados de vida. Lo que debe hacer el sacerdote y primero antes que él, el obispo. Lo que debe hacer el religioso y la religiosa. Lo que está llamado a vivir el laico. Con esa aclaración, nos damos cuenta que todos, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, los laicos, hombres y mujeres, todos estamos llamados a vivir en plenitud nuestro bautismo. Estamos llamados a vivir en plenitud la santidad. Y en ese sentido, todos, hombres y mujeres, todos participamos de Cristo, que es Rey, Cristo, que es Profeta, Cristo, que es Sacerdote. Entonces, cada uno lo realiza. No me voy a detener ya más en los sacerdotes, o sea, en los presbíteros ni en los obispos. No voy a hablar ya más de las religiosas o los religiosos. Ahora ya nos centramos en ustedes. ¿Cómo manifiestan ustedes que Cristo es Rey? ¿Cómo manifiestan ustedes que Cristo es Sacerdote? ¿Y cómo lo viven? ¿Cómo manifiestan ustedes que Cristo es Profeta? De hecho, el Profeta definitivo. ¿Cómo viven eso los laicos? Bueno, eso es lo que vamos a expresar ahora. Usted manifiesta que Cristo es Rey cuando Cristo es el criterio innegociable de su vida. Cuando usted manifiesta que Cristo es el criterio por el que usted hace política, o hace literatura, hace arte, eso no significa que usted haga todo el tiempo cosas religiosas. Por ejemplo, si usted es un profesor de literatura, el hecho de que usted sea cristiano, católico, no quiere decir que usted solamente tiene que hablar de obras religiosas. No, usted conoce muy bien y conoce ampliamente su campo, usted conoce muy bien la literatura, pero al mismo tiempo usted tiene perfectamente claro, usted tiene perfectamente claro cuál es la prioridad. Entonces, en la medida en que Cristo es su criterio de decisión, en la medida en que Cristo no es negociable para usted, en la medida en que usted sale a defender los intereses de Cristo, usted está mostrando que Cristo es Rey. Gracias a Dios, respondió una señora aquí, eso me reconcilia con este grupo. Pero Cristo también es profeta. ¿Y en qué sentido significa ser profeta? ¿Quiénes fueron los profetas? Bueno, la Biblia nos muestra que los profetas debemos mirarlos ante todo, no como especie de adivinadores, ese no es el elemento fundamental del profeta. El profeta es ante todo, el hombre que participa de la mirada divina para custodiar la alianza. El profeta es el amigo de Dios que adquiere la mirada divina y que custodia la alianza. Esa definición a mí me parece tan bella, me parece estremecedoramente bella. El profeta es el amigo de Dios, profundo amigo de Dios, que qué, que participa de la mirada del Señor y que custodia la alianza. En ese sentido, el don de profecía no está reservado a los varones. De hecho, nosotros necesitamos tanto profetas como profetizas. Es decir, necesitamos mujeres y hombres, por supuesto. Necesitamos mujeres hombres y hombres que sean amigos intensos de Dios, como decía bellamente Santa Teresa de Jesús, amigos fuertes de Dios. Necesitamos amigos fuertes de Dios, profetas y profetizas, que se unan al Señor, que vayan teniendo cada vez más la mirada divina y que sean custodios de la alianza. La alianza que tenían que custodiar los profetas del Antiguo Testamento era sobre todo la alianza hecha a través de Moisés. La alianza que nosotros custodiamos es la alianza en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser profeta es manifestar el valor de la sangre de Cristo en toda circunstancia. Es como si lleváramos unas gafas de color rojo y a través de la sangre de Cristo nosotros vemos y valoramos todo lo que sucede en el mundo. Es lo mismo que sucede con una persona enamorada. La persona enamorada no puede dejar de pensar en su amado o en su amada. No puede dejar de pensar en su amado, esté donde esté. A mí me parece tan bonito eso. Es que el amor, también el amor de pareja, pues es una creación de Dios. Y me parece tan bonito ver esas parejas enamoradas. ¿Cómo se dicen cosas? No sé si les conté de una pareja que él era el durazno y ella era la cigüera. Ahí se dicen unas cosas. Entonces, para mí era la familia Yogur, como les comenté. Entonces, esta familia que se dice cosas bonitas, se dicen cosas bellas, se dicen cosas tiernas. Y cuando están así enamorados siempre piensan, están pensando continuamente en el amado o en la amada. Entonces le escribe ella y le dice, fuimos a paseo con mi familia, estuvimos en un parque hermoso, por ejemplo, aquí en Colombia es famoso el parque del café. Estuvimos en el parque del café y ella le escribe, te pensé tanto amor, si hubieras estado aquí. Ve, no se puede olvidar de él. Y si vive algo bello, dice, ojalá él estuviera aquí. Ojalá estuviera aquí. Qué lindo sería que estuviera él aquí. Así fuera para que peleáramos, pero que estuviera. Porque, claro, usted piense, una mujer enamorada que no tiene con quién pelear. No es fácil, uno tiene que tener esa comprensión también. Entonces, eso es lo mismo que pasa con el don de profecía. El profeta tiene unas gafas rojas, rojas con el rojo de la sangre de Cristo. Y con esas gafas rojas todo lo mira y todo lo evalúa. Y el profeta con esas gafas rojas dice, ¿cómo queda Cristo aquí? Y por eso también eleva su voz. Como la mujer enamorada. La mujer enamorada oye que a su papá le dice, ¿y usted qué hace con ese vago? Ella sale a defender como leona herida. Ella sale a defender a su amado. Él no es ningún vago. Lo que pasa es que camina mucho. Ella sale a pelear por su amado. Entonces, lo mismo le pasa al profeta. El profeta abre su boca. El profeta abre su boca. ¿Por qué? Porque está enamorado. Entonces, ustedes, enamorados de Cristo, ustedes tienen que abrir la boca. Eso de que hablen mal de Cristo al lado suyo y usted se quede callada, por favor, ¿dónde está el don de profecía? Pero el don de profecía, pues según nos enseña San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, el don de profecía tiene mucho que ver con el buscar el bien de la comunidad. El profeta siempre está buscando qué es lo que Dios quiere para esta comunidad, qué es lo que Dios quiere para este lugar, qué es lo que Dios quiere para nuestro grupo, para nuestro movimiento. Entonces, participamos de Cristo Rey, de Cristo Profeta y de Cristo Sacerdote. ¿De qué manera participa el laico de Cristo Sacerdote? Ofreciendo. Lo propio del sacerdocio es ofrecer. ¿Ofrecer qué? Sacrificios. El sacerdote ministerial, como es el caso mío, yo tengo sacramento del bautismo y por misericordia de Dios desde hace 31 años, ya casi 32, yo tengo el ministerio sacerdotal, el orden sacerdotal. Entonces, yo tengo que ofrecer dos tipos de sacrificios. Un sacrificio que tiene que ofrecer el sacerdocio es el sacrificio de su propia vida. Su vida tiene que ser entregada día por día. Pero además, el sacerdote, el sacerdote ministerial, el ordenado sacerdote, ofrece el santísimo sacrificio del altar. Entonces, yo tengo que ofrecer doble sacrificio. Mientras tanto, el laico, ¿qué sacrificio ofrece? Lo que dice, el de la vida, lo que dice San Pablo en capítulo 12, ofreced nuestros cuerpos a Dios como sacrificio. O sea, que hay que ofrecer el cuerpo como sacrificio. Eso quiere decir que todo esfuerzo que usted viva en el cumplimiento santo de su deber de estado y todo aquello que Dios le muestre como coherencia de su fe y le cueste trabajo a usted es de su sacrificio. Entonces, usted duerme plácidamente, plácidamente, arrullado por los ronquidos de su pareja. De repente, a la una y media de la mañana, niño enfermo, niño llora inconsolable, se despiertan, ¿qué pasa? ¿Está mal el niño? ¿Está ardiendo en fiebre? ¿Qué hacemos? Bueno, miremos a ver. No, no, esto no se puede quedar así. Nos toca ir a la clínica. Como ya comentábamos en otra predicación, todas las enfermedades se agravan en la noche. Es una cosa fantástica. Corra para la clínica con el niño enfermo, envuélvalo, arrópelo, ya se le dañó a usted el sueño de las cosas que usted más amaba en la vida antes de casarse. Dormir. De esa gente que duerme y me voy a... Pero, ahora le toca sacrificarse. Usted se puede sacrificar de mala gana, no lo haga. Usted se puede sacrificar solo por motivos humanos. Es mi hijo, no voy a dejar que se agrave. Pero además del motivo humano y sin quitar el motivo humano, el laico puede añadir el don sobrenatural de la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué está ese niño en mi vida? Ese niño que es tu hijo, ¿no? ¿Por qué está ese niño en mi vida? Por el sacramento del matrimonio. Por eso está ese niño en mi vida. Entonces, ese niño, ese niño es un regalo, es una bendición de Dios para nosotros. Y por consiguiente, el sacrificio que yo hago por ese niño, no es solamente en el orden natural, sino que el sacrificio de una noche mal dormida y el consiguiente dolor de cabeza, mareo, malestar, incapacidad de trabajar al ritmo que usted quiere, todos esos malestares propios de una noche mala que le hizo pasar ese bendito niño, todo eso es sacrificio que usted ofrece. Sacrificio, usted ofrece un sacrificio. Ese es su sacerdocio. Pensemos otro caso. Usted no se ha casado. Usted tiene su novio. Usted considera que su novio es el mejor hombre que ha parido la madre tierra. Es decir, que hombre tan interesante, inteligente, líder, guapo, todo le gusta de él, le fascina, podría pasar la vida entera con él. Claro, como usted resulta que es mujer, es perfectamente natural que usted sienta como mujer deseo. Entonces, usted siente ganas de estar con él y siente ganas de sentirlo y quisiera sentirlo todo. Pero, ¿qué pasa? Usted es novio, usted no es esposa. Entonces, usted dice, ni puedo yo dejarme llevar de esta excitación, ni puedo excitarlo a él para que quede frustrado, para que lleguemos a no sé qué. Entonces, a usted le toca restringirse, a usted le toca a poner freno. Usualmente, la mujer tiene mejor freno que el hombre, usualmente. Pero eso cambia en parejas que no se sabe realmente cómo sea. En todo caso, usted tiene que hacer un sacrificio, porque la verdad es que usted quisiera ya, eso, ya, ya, no más. Pero usted dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ni voy a permitir a mi mente que juegue y divague, ni le voy a permitir al cuerpo de él o a la mente de él que vaya más allá de lo que es. Ese es un sacrificio. Ese es el sacrificio de la castidad del noviazgo. Y ese sacrificio, como dirían en la costa atlántica colombiana de donde eran mis papás, sacrificio, peso. Ese sacrificio no es tan fácil. Sacrificio, peso, hermano. Pero ese sacrificio es parte de qué? De su amor a Dios. Y es parte también del amor que usted le tiene a ese novio o a esa novia. Usted le tiene amor a esa persona. Tratar con pureza muchas veces tiene sacrificios. Y eso vale para el soltero, eso vale para el casado, eso vale para la casada, eso vale para el religioso, la religiosa, el sacerdote, tratar, por ejemplo, el caso mío como sacerdote, yo no puedo tratar a la gente con dureza ni con distancia, yo tengo que ser como Cristo, y Cristo no era duro, Cristo era amoroso y misericordioso, pero mi comportamiento de amor, de suavidad o de cariño tiene que estar enmarcado por la misma pureza de Cristo, porque si no, no estoy siendo fiel al llamado que él me hizo, de tal manera que todos tenemos nuestra cuota, pero lo que te quiero decir es que tú eres rey, eres profeta y eres sacerdote. Después de toda esta explicación, entremos a los espacios de misión, ¿qué llamamos aquí espacios de misión? Miren, hay gente que se imagina que las misiones únicamente suceden en el extremo oriente, las misiones únicamente suceden por allá, en África, lejos, 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 por allá hay unas misiones y una hora complicadísima por allá, pero yo mientras tanto estoy viviendo aquí, no sé, en los distintos lugares, en los distintos barrios, yo vivo por Cañaveral, yo vivo por, no sé dónde viven ustedes, cada uno, pues vive en el respectivo barrio que le corresponde, entonces usted puede sentir como yo vivo aquí, pues yo qué misión puedo hacer, permíteme que te cuente, allí donde tú estás, ¡ahí! Primer espacio de misión, la familia extensa, por favor, no partamos de la base de que nuestras familias ya son católicas, no es cierto, dentro de las familias de la mayor parte de nosotros hay gente atea, hay gente agnóstica, hay protestantes, y a veces hay ciertas creencias un poco exóticas, en algunas familias, hay gente que está por allá en otras religiones, el otro está pensando en practicar no sé qué, el otro se volvió de cienciología, usted tiene misión ahí, ¿y cómo voy a hacer misión? Resulta que tengo un primo metido en cienciología, ¿qué es eso? Ah, es que ahí es donde está el primer problema, el primer problema es que usted no podrá ser misionero si usted no se forma, pero aquí no lo vamos a escribir todo en este tablero, yo necesito en primer lugar que usted se forme, si su primo un día le cuenta, oiga primo, le cuento una cosa, he entrado en un camino de sabiduría y de prosperidad, y estoy viéndolo, y estoy viviéndolo, usted se acuerda que yo siempre he vivido vaciado, ¿sí se acuerda? Sí, claro primo, inolvidable, usted siempre está vaciado, bueno, ahora mi vida ha cambiado, ahora he encontrado llaves de prosperidad, las encontré en la cienciología, mira, es que realmente todo está en la mente y empieza el tipo a hablarle a usted y hablarle y hablarle y el hombre lleva hora y media hablándole la cienciología y usted oiga y oiga y oiga pasivamente ¿quién está evangelizando a quién? Ahí lo tienes, parte del tema es ese, usted tiene que saber que es la cienciología y usted no le puede dejar evangelizar de cualquiera, usted lo deja que hable así como dos o tres minutos y luego le va planteando preguntas o luego le dice mira, espérate, por ahora no te quiero escuchar más, perdóname, pero no te voy a escuchar más, yo quiero averiguar bien por mi cuenta qué es eso, no te preocupes primo, hay unas reuniones, nos estamos reuniendo porque claro, ellos quieren reclutar más gente, se están haciendo unas reuniones, te invito a la reunión para que tú conozcas de primera mano, no, no, muchas gracias, muchas gracias, porque tú tienes que formarte y luego te formas y averiguas cuál es la relación entre iglesia católica y cienciología, dónde han tenido problemas legales y denuncias los de la cienciología, cómo funciona el tema de la cienciología, y lo mismo con el protestantismo, y lo mismo con los ortodoxos, y lo mismo con los veterocatólicos, lo mismo con todos ellos, es que hay muchísimos grupos hoy, hoy hay muchísima gente que anda metida en muchas cosas, entonces, esa es misión que tú tienes, hay que averiguar y hay que saber desde el respeto, no desde la violencia, no desde el fanatismo, pero si es necesario, si es necesario, saber parar a la gente, y saber mostrarles que estamos fascinados, enamorados, del misterio de Jesucristo, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, entonces, date cuenta lo que esto significa, lo que esto significa, es que ahí ya tienes un primer espacio de misión, pensemos en el caso de los amigos, muy parecidos a la familia extensa, ¿quién lleva a quién? tú te darás cuenta que la constante que tiene todo este tema misionero, es que necesitamos aprender a ser líderes, a nosotros no nos puede llevar cualquiera, a nosotros no nos puede confundir cualquiera, pero yo qué líder voy a ser, yo cómo voy a ser líder si a duras penas me alcanza el tiempo para todo lo que hay que hacer en esa casa, yo no sé, si me va el día y nada más brillando dos ollas y limpiando tres cuartos y me va, fue el día, pues yo le digo tiempo tiene que haber para todo pero sabes qué es lo que te da el tiempo el tiempo te lo da una palabra que se llama prioridades las prioridades son las que dan el tiempo porque te puedo asegurar que si tú te dedicas 18 horas a asear tu casa en la hora 17 todavía encuentras oficio una casa siempre tiene otra cosa que se puede hacer hace cuánto que yo no brillo la cabeza en los clavos de la escalera tú tienes que tener prioridades y tienes que tener límites es lo mismo que pasa con el tema del cuidado del cuerpo y con el tema del ejercicio hay gente que hace mucho ejercicio bueno hacer algo de ejercicio para conservar la salud estamos de acuerdo pero el otro día veía una entrevista que le hacían a una de estas supermodelos y ella decía que era entre cuatro y seis horas de gimnasio al día para tener la piel tonificada además necesita dormir entre ocho y diez horas entonces claro uno empieza a sumar ocho horas que duerme seis horas en el gimnasio entonces ya van catorce entonces que le quedan ahí como diez horas mientras que come sube baja se devuelve ella vive para eso usted tiene que tener sus prioridades las prioridades de esa mujer son tener un cuerpo perfecto esas son las de ella esa es ella cuáles son las de usted entonces ponga prioridades y vaya viendo cómo usted tiene que formarse cuál es la formación que usted necesita saber llegar a los amigos no es fácil hacer misión con los amigos no es fácil pero le voy a dar dos criterios que son universales primero procure no hablar así profundamente con ninguna persona por la que usted no haya orado antes bastante ahí es donde viene ese cuento que he contado muchas veces de mi madre mi madrecita tenía una expresión ella decía cuando tenía que hablar con alguna persona porque mi mamá ejercía mucho el don de consejo que tiene que ver con esto de los amigos mi mamá era muy especial en el tema del consejo a ella no le gustaba tanto hablar en público pero en términos de aconsejar amigos y amigas era impresionante pero en la técnica de mi mamá y ella la describía de esta manera era primero hay que poner en remojo a la persona hay que poner en remojo a la persona entonces usted por ejemplo se da cuenta que una amiga suya está llevando una vida superficial casquivana de estas amigas que cuentan abiertamente ahora estoy de novia con no sé quién un tipo casado y es una amiga suya usted no la va a mandar al último infierno claro que no pero usted tiene que pensar cuál es mi responsabilidad con esta amiga hoy se presentan muchas cosas hoy especialmente muchos jóvenes están en una situación de desorientación cuando pasan cosas como esta una fiesta y entonces pues lo más normal es que a la fiesta va cada quien con su pareja entonces efectivamente Roberto fue con Ramón fue con su pareja entonces ¿cómo vas a manejar tú eso? esas son situaciones que se están presentando hoy entonces cuando tú te das cuenta que tus amigos están tomando esos caminos caminos de error caminos de herejía caminos de apartamiento de Dios caminos de indiferencia o caminos de pecado tú tienes que preguntarte qué hay que hacer y la respuesta que daba mi mamá es ponlo en remojo empieza por bastante oración procura no tener ninguna conversación profunda con una persona con la que no hayas orado por favor para las tres personas que están tomando apuntes escriban eso procura no hablar profundamente con nadie por quien no hayas orado hay que orar por las personas y hay que orar bastante por las personas a veces hay que orar meses a veces pueden ser años pero hay que orar por las personas sobre todo para pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y nos dé la actitud precisa además que nos sepa que nos permita reconocer cuál es la oportunidad cuál es el momento para hablar con la persona entonces ¿cuál es el momento para hablar con la persona? esta es la segunda recomendación la primera es que hay que orar mucho la segunda recomendación ¿cuál es? es más fácil hablar con las personas cuando son vulnerables puede sonar un poco cínico lo que estoy diciendo pero es que es una ley antropológica el ser humano en estado de necesidad escucha más el ser humano en estado de victoria de triunfo de éxito de buen resultado escucha menos entonces tú tienes un primo un primo que lleva una vida desordenada el tipo es exitoso tiene una cantidad de negocios se abrió una nueva sucursal en Cincelejo lo de Neiva va viento en popa Bogotá ya tiene cuatro sucursales el hombre está facturando duro es un tipo soltero tiene sus treinta y pico años plena salud él considera que tiene derecho a tener todas las novias que quiera donde quiera no tiene ningún problema con eso porque él para eso tiene plata y dice cínicamente y a todas las tengo contentas él se siente así victorioso esa persona en su arrogancia esa persona en su triunfo es muy difícil que escuche pero si a esa persona le encuentran un cáncer y que no ha concertado esa puede ser una buena oportunidad entonces el momento el mejor momento para evangelizar a los amigos primero hay que hablar mucho pero el mejor momento para hacer misión con los amigos es estar atentos a sus necesidades y te puedo garantizar una cosa todos hemos pasado y todos vamos a pasar por vulnerabilidades no te apresures el primero que nos enseña esto es el mismo Cristo Cristo no fue corriendo a pedirle cita a Herodes vengo a evangelizarte no Cristo no fue corriendo a pedirle a la secretaria de Pilato será que yo puedo tener así una citica con el procurador es que es para evangelizarlo su merced me pudiera colaborar así con una citica con el procurador el procurador tiene la agenda llena usted sabe él es procurador romano de toda esta zona de cesarea está muy lleno usted quien es no yo soy Jesús de Nazaret y que como que quiere o que no vengo a anunciarle el evangelio ay no otra vez cosas de religión no 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 mire mire la cita suya no va a haber cita mejor dicho agenda llena entonces dese cuenta usted tiene que tener en cuenta que para evangelizar a los amigos hay que orar mucho y tener así ojos grandes estar atento cuál es el momento cuál es el momento cuál es el momento este es el momento se tiene que estar atento pero hay que evangelizar a los amigos hay que evangelizar a las amigas usted no se quede con esas superficialidades que dicen ay Dios tengo unas amigas tan locas no son locas se llaman fornicarias loca no no hay locas es fornicaria es lesbiana diga las cosas por su nombre es adultera es lo que tiene es lo que usted tiene una amiga adultera y así la debe grabar en el contacto pepa la adultera bueno tal vez eso no pero pero no maquille las cosas no maquille las cosas usted tiene una amiga y si usted tiene una amiga y su amiga está en pecado usted tiene una responsabilidad con su amiga eso es hacer misión los otros son más fáciles estos dos eran más difíciles vamos a la parte de las parroquias mire por favor salga de usted mismo ayude en algo en su parroquia ayude en algo es que en la parroquia no dejan ayudar es que hay unas señoras que tienen ahí acaparado al padre esas señoras no eso es una acaparazón que tienen no hay manera de llegar al padre pero hay un equipo de señoras que eso parecen oplitas espartanos no hay modo de llegar al padre el compromiso con la parroquia ayuda mucho pero acuérdese que la iglesia necesita no solo caciques sino también se necesitan indios y es que a veces uno quiere llegar a ser cacique en todas partes y a veces lo que se necesita es gente que ponga el hombro aquí lo que se necesita es ayudar mire ayude usted en la parroquia hay movimientos ayude en los movimientos tenga un compromiso le voy a contar un secreto la manera más corta de evangelizar a sus hijos es hacer algo fuera de la casa sorpresa no es sorpresa no es sorpresa eso es realidad miren cuando el papá y la mamá están concentrados únicamente en los hijos ay que mi hijo crea que mi hija crea cual será el momento en el que mi hija por fin se postre ante el señor y se rinda ante cristo yo le pido al señor y le pido y miro a mi hija no nada que se convierte quien le dijo a usted señora que usted va a ser el instrumento para que su hija se convierta tal vez no no se equivoque entonces usted dése cuenta no necesariamente usted va a ser la persona que va a ayudar a la conversión de su hijo de su hija es verdad que usted tiene que darle testimonio a su hijo a su hija todo lo que usted quiera pero mientras su hija se convierte usted no deje de servir en otras partes no se entre lo que les quiero decir es no se entre en toda su vida en sus hijos sus hijitos porque también en esto hay un cierto orgullo y el orgullo es una cosa tan terrible se cuela por todas partes hay un cierto orgullo el orgullo de decir nosotros si tenemos una familia católica por favor aquí la foto de la familia perfecta ven amor aquí nuestros ocho hijos todos somos católicos fulanita y sultanito ya tienen visiones un orgullo un orgullo un orgullo de papá un orgullo de mamá pero resulta que así no funciona te lo digo de esta manera para que copies la frase tus hijos necesitan verte sirviendo a Cristo más allá de las fronteras del hogar repite tus hijos necesitan verte sirviendo a Cristo más allá de las fronteras del hogar y muchas veces ese servicio que tú prestas más allá de las fronteras del hogar es el que más les impacta le voy a dar un ejemplo que conocí no hace mucho una señora de la ciudad de Bogotá hizo este retiro de Maús yo sé que no es un movimiento perfecto ningún movimiento es perfecto seamos sinceros pero hay mucha gente que ha encontrado luz y ha encontrado un cambio en los retiros de Maús creo que le ha hecho bien a muchísima gente entonces esta señora hizo su retiro le impactó tanto que ella decidió participar como servidora en retiros de Maús ustedes saben que ser servidora de retiros de Maús o seguramente muchos lo saben es una cosa exigente porque las personas tienen que pagar su propio retiro porque además tienen que sacar un fin de semana en ese fin de semana en total se van a dormir nueve horas o sea que los trasnochos son bárbaros las madrugadas son bárbaras el cansancio es todo y cuando termina el retiro de Maús al otro día la vida sigue porque la vida no te va a dar vacaciones porque tú estuviste sirviendo en Maús entonces los hijos ven los hijos de este matrimonio ven que el esposo le hace el papá de ellos el papá está tranquilo con que la esposa vaya al retiro de Maús la mamá se va al retiro de Maús el domingo que termina el retiro de Maús esa mujer parece sacada de una película de Halloween en un grado de acotamiento pero al mismo tiempo feliz eso evangeliza a los hijos eso eso este movimiento 40 días por la vida usted cree que eso de ver al papá o a la mamá bueno me voy a hacer turno y que turno te tocó por decir algo de 5 de la mañana a 8 de la mañana eso de que se levante el hijo ese hijo adolescente que muchas veces solo piensa en él y en él y en él y vive para él mamá ¿y si soy un papá? no, tenía turno ¿turno de qué? pues allá los de 40 días estamos en estamos en la segunda jornada del año y está en 40 días ¿se fue allá? si allá está ¿y desde qué hora? desde las 5 está tu papá allá ah bueno no dice nada más no dice nada más porque los muchachos no dicen muchas cosas pero que le quedó le quedó usted tiene que evangelizar así luego las asociaciones de padres es muy importante las asociaciones de padres usted va conociendo otros padres de familia en el colegio por favor no se resignen una de las características que tiene Satanás es que no se resigna ustedes saben que Satanás sabe que él es el perdedor ustedes saben que Satanás sabe que él no tiene la menor posibilidad de ganar nada excepto una cosa corazones que se condenen junto a él eso es lo único que él quiere y la razón por la que Satanás quiere corazones que se condenen junto a él ¿sabe cuál es? quiere esos corazones que se condenen no porque le traigan ningún bien al contrario aumentan su condenación pero ¿sabe por qué? porque Dios pierda porque odia a Dios con todo su ser por eso Satanás quiere que se condene mucha gente y por eso Satanás no se resigna no se resigna y a mí me parece vergonzoso que ni Satanás ni los emisarios del mal se resignan y a nosotros con cuánta facilidad nos detiene cualquier cosa entonces como Satanás no se resigna hoy hay unas amenazas contra la juventud terribles la última moda que voy a calificarla caritativamente como asquerosa que está entrando en nuestro país es lo que ha existido especialmente en Estados Unidos que son hombres grandes viejos feos que se disfrazan y se maquillan de mujeres y eso lo llaman drag queen y el drag queen reúne niños y los papás le entregan niños para que les lean cuentos a los niños esos señores vestidos de mujer además de mujer horrorosa para producir una confusión brutal de género en esos niños desde las más tiernas edades usted se va a quedar quieto frente a eso o que va a hacer ahí usted necesita padres de familia usted necesita difundir esto usted necesita hablar a tiempo con otros padres de familia de los cuales algunos le caen bien y otros le caen mal pero usted no puede dejarse llevar por eso ahí hay misión hay misión por supuesto en redes sociales mucha misión yo les voy a pedir el favor a todos cada uno de ustedes y a quienes lleguen después estas palabras les voy a pedir un favor sean activos en redes sociales sean activos porque ahora me he encontrado con unos católicos que dicen no eso de las redes eso de las redes no no nosotros mi mujer mis hijos y yo como decía un expresidente mi mujer mis hijos y yo vivimos en la burbuja 48 color rosado allá en una urbanización que se llama los perfectos S.A.S. háganme el favor sepan utilizarlas pero usen las redes sociales a mí Dios me dio un par de cachetadas porque para mí de las redes que menos me gustaba era TikTok con toda la razón del mundo porque TikTok está repleta de vulgaridades ofertas de magia ofertas de horóscopo insultos bueno hay de todo pero me llamó el señor a servir en TikTok y debo decirles para vergüenza mía vergüenza porque yo estaba equivocado que he encontrado más de 100 canales interesantísimos en TikTok hay tiempos en que tengo que bloquear 10 y 20 personas en un día porque yo no tengo nada que ver y no quiero no tengo ningún interés ni en vulgaridad ni en obscenidad ni en magia ni en bobadas de esas es verdad que hay muchas veces que tengo que bloquear una cantidad de gente pero es que para eso su merced linda su merced lindo para eso inventaron la función de bloqueo a usted no le interesa a una muchacha que esté allá exhibiendo su última operación porque eso no es cuerpo realmente hemos llegado a un punto en el que lo que exhibe la gente es la habilidad de los cirujanos que a mí eso me preocupa porque como por una parte hay tanta mujer operada y como por otra parte crece el tema de la cremación yo digo ¿cómo eran esos estallidos? bueno, en fin mire yo les digo unas cosas yo les digo una cosa hay que hacer presencia en redes sociales usted estuvo en un retiro de 40 días por radio estuvo en un retiro publiquelo publiquelo la foto conmigo tal vez no eso no es lo más importante de verdad no es lo más importante además que yo muchas veces salgo en las fotos yo tengo que ser sincero yo salgo como en las películas de Halloween ¿por qué? porque uno está un poquito cansado eso es lo que pasa pero le toca funcionar entonces entre que uno es feo y está cansado no es lo importante no es la foto con el padre pero saque fotos saque fotos publique haga ruido decía ¿cómo era que decía el papa? hagan lío ¿no? hagan lío aquí nosotros reunidos por grupos trabajando reflexionando en el retiro de 40 días hagan ruido hagan lío no le dejen el espacio simplemente a los herejes a los incrédulos a los perversos hagan ruido hagan lío le llegó un mensaje digno de compartir eso sí hay que ver de dónde viene el mensaje ¿no? porque acuérdese que hay todo tipo de mentiras que circulan en internet por ejemplo me llegó un meme del papa Pío X que decía hay que saber utilizar internet por favor verifiquen las fuentes a este pobre papa Francisco yo creo que es el papa más calumniado de la historia le sacan una cantidad el que más se ha difundido es uno donde dice el papa Francisco necesitamos santos que utilicen jeans y tenis y no sé qué eso no tiene nada que ver con el papa Francisco pero lo que sea verdadero y lo que sea bueno divulguen aprenda a utilizar las redes y luego cuando llegue la edad no se apresuren con los hijos cuando llegue la edad enseñenles a sus hijos a usar las redes hay que participar en marchas hay que votar en las elecciones hay que participar en encuestas y en referéndums aunque el plural latino sería referenda pero bueno hay que participar en un referéndum que se haga usted participe hay que participar en encuestas haga ruido haga presencia prográmese que hay una marcha aprobida prográmese en la medida de lo posible prográmese y participe y vaya y saquen a sus hijos y lleven a sus hijos y acostúmbrenlos mamá yo que voy a hacer por allá defender la vida así como Dios defendió la suya hagan ruido hay que estar ahí en las marchas hay que votar hay que saber votar porque hay una hay un refrán que dice cada pueblo se merece a sus gobernantes y yo a veces lo creo cuando yo pienso no quiero ofender a nadie pero cuando yo pienso en lo que fue la última elección presidencial en Colombia yo digo esos finalistas esos finalistas por Dios tener que escoger entre esos dos personajes eso está mostrando hasta donde está podrida la política en muchos lugares tener que escoger entre esos dos personajes entonces hay que hay que favorecer hay que empezar a elegir la gente que es eso es lo que siempre nos dicen los obispos en sus documentos con motivo de elecciones sepan elegir escojan a quien van a elegir voten en conciencia eso es parte de tu misión y no se les olvide la columna aquí de la derecha es más lo público la columna de la izquierda es más lo privado no se les olvide esto último que nadie lo mencionó que yo supiera hay que hacer seguimiento a los funcionarios seguimiento a los funcionarios estos lo están haciendo cada vez en más países y dentro de las imperfecciones que tiene la democracia es uno de los remedios más saludables que es seguimiento a los funcionarios señor usted prometió esto que está pasando con esto al funcionario hay que auditarlo al político hay que auditarlo y hay que hacer visibles los cumplimientos o los incumplimientos normalmente esos servicios de visibilización de gestión los llaman observatorios hay que hacer la labor del observatorio que está pasando ahí que hay con esto eso hay que hacerlo esa es parte de la misión eso es traer el reinado de Cristo eso es manifestar la gloria de Dios así que mis amigos hay muchísimo trabajo y aquí me quedo corto aquí he puesto algunos ejemplos no miren esto como un tratado sobre la evangelización del laico estos son ejemplos solamente el tiempo se nos agota yo no quiero que ustedes queden como película de zombies o de Halloween pongámonos de pies hagamos una preparación y nos disponemos para la Santa Misa Señor Dios que nos has llamado por medio del bautismo para que participemos del misterio la vida y la misión de nuestro amado Jesucristo y tú Señor Jesucristo que nos envías para que seamos tus testigos en todas las razas y países en todos los lugares y tiempos Señor Jesucristo míranos con misericordia y mueve nuestros corazones a la misión Espíritu Santo de Dios Espíritu que eres hálito del aliento divino Espíritu Santo de Dios que eres fuego y motor Espíritu Santo de Dios que lavas y transformas los corazones ven sobre nosotros en este momento y en la Eucaristía que vamos a celebrar y haz que nosotros respondamos con amor al amor que hemos recibido Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Mis hermanos dispongámonos para la Santa Misa les invito a recoger todas sus pertenencias y seguir las indicaciones para ir al templo Gracias.